Las escuelas de Tierra Santa que hunden sus raíces en la historia se encuentran entre los pilares más importantes del renacimiento cultural árabe en Tierra Santa. La escuela más antigua de Oriente Medio es la Escuela Tierra Santa de Belén, fundada en 1598. La custodia de Tierra Santa que gestiona estas escuelas se compromete a gestionarlas siguiendo el ritmo de la evolución de las ciencias de la educación, manteniendo estándares de calidad muy altos para responder a las necesidades educativas y permanecer a la vanguardia en el camino de la pedagogía, a pesar de los crecientes desafíos de la educación. Contamos con 18 escuelas en Tierra Santa, Jordania, Chipre y Argentina. Gracias a Dios nuestras escuelas se encuentran entre las mejores de la región y todas han sido renovadas en 2023. Estas obras de renovación incluyen la restauración completa de las escuelas de Nazaret y Acre y su infraestructura, la apertura de un centro cultural y deportivo único en la Escuela Tierra Santa de Jerusalén, así como un teatro de nueva construcción en la misma escuela. La lista es larga. En nuestro colegio, por ejemplo, hemos intentado ampliar la sección reservada a las escuelas de primaria y pronto abriremos una nueva. Las obras de renovación también afectan a la Escuela Franciscana para Personas con Discapacidad. Hay dos escuelas en la zona de Beth Janina, Helen Keller, una para personas con discapacidad visual y recientemente hemos abierto una nueva sucursal para estudiantes con discapacidad auditiva. Las escuelas Tierra Santa están comprometidas con la inclusión, dando la bienvenida a estudiantes musulmanes junto con estudiantes cristianos en sus clases, mientras que la Escuela de Música Magnífica también incluye a estudiantes y profesores judíos. Se trata de difundir el principio de respeto y eliminar las semillas del racismo en una sociedad diversa. Las escuelas son famosas por sus altos estándares éticos y educativos. El Ministerio de Educación también reconoce el nivel de nuestros colegios y la excelencia de nuestros alumnos y centros. Este enorme proyecto de la custodia de Tierra Santa, que gestiona, mantiene, amplía y equipa 18 escuelas con más de 1.300 empleados y aporta enormes beneficios a la comunidad local, requiere una inversión muy importante. Solo en Belén el coste de nuestras dos escuelas es de aproximadamente 150.000 dólares al mes. Ampliar la escuela cuesta millones de dólares y cuanto más pensamos en ampliarla, más instalaciones y mantenimiento necesitamos. Abdel Masih Fahim, secretario general de las Escuelas Cristianas de Israel y director de la Escuela Amramla, cree que el Ministerio de Educación debería cubrir el 75% de los costes educativos, mientras que los padres deberían pagar el 25% restante. De hecho, vemos que el Ministerio ha ido reduciendo esta asignación hasta cubrir, según las estadísticas oficiales, solo el 34% de los costes. ¿Quién se ocupa del resto? ¿Y quién paga los costes de construcción de los edificios? ¿Y quién paga los costes de las instalaciones y servicios escolares? El Ministerio no cubre estos costes, por lo que necesitamos apoyo. Esta es solo una pequeña parte de los enormes costes que la custodia de Tierra Santa tiene que soportar para gestionar sus escuelas, ya que las actuales condiciones de guerra están agotando los fondos. La administración de Tierra Santa se encuentra en una situación difícil. La suspensión del turismo y la ausencia de peregrinos tiene un impacto enorme en la red de escuelas de Tierra Santa, porque dependemos de la presencia de peregrinos en los monasterios y santuarios, mientras que la custodia garantiza que las escuelas sigan funcionando. Operar en las circunstancias que vivimos no es nada fácil. Este es el mensaje que queremos dar a las autoridades. El padre Abdelmasih Fahim afirmó que para contar con el pleno apoyo del gobierno, éste quisiera tener el control total de la Escuela Tierra Santa, derogando la gestión de los bienes escolares a las autoridades locales y con el derecho de nombrar directores y personal, lo cual es imposible porque hoy en día las escuelas también se utilizan para fines y servicios religiosos. Nunca renunciaremos a nuestras escuelas a pesar de la crisis, porque la educación es nuestro objetivo y nuestra base. Necesitamos ayuda externa para poder crecer y aprovechamos para dar las gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.